Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en un jueguito que me descargué gratis, decía hacer un batalla de tiempo o algo así, antes ya le había jugado en otro celular, y está padre, eso es lo que yo recuerdo. Un día el rey se murió de repente, y el pueblo se sumió en una profunda tristeza, unas horas después ella y sus doce apóstoles han desaparecido, el pueblo se quedó sin protección. En ese momento apareció un cohorte de los... Ah, ya me... Vale, chete la historia. Héroe de tiempo. Modo clásico. Sí, sí, sí. Novato. Ok. Ok. Hay que andar. Wow. Ok, vamos a comenzar. Para atacar, pulse la parte derecha, ok. Y para defenderme con los otros, ok. Perfecto. Ok. Victoria. Ok, ya entendí, ya me acuerdo. Ah, chibos. Las grit... Las grititas es hacia donde se supone que va a atacar. Vale, dice que... Me imagino que es un mini jefe. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ah, ala, besia, ¿qué onda? Genial. Ay, chibos. A ver si. Vale. Ok, perfecto. Ok, no hay mucho que... Que decir al respecto, la verdad. Pero, es entretenido. Andarle pegando a los bichos estos. Me imagino que cuando suba de nivel va a ser más... Más rápido, supongo. Muere. Muere. Vamos. Ah, chale. ¿Qué hice? Ok. Yo sigo con mi camino... De vida. Ah, el jefe. Ok. Continuemos. Me imagino que va a estar más rápido. Vamos. Vamos. Para... 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 Oh, demonios. Ah. Ok. Ok. Para que ataques combinados, ¿eh? Ok. Debo tener cuidado. Como todo buen héroe que soy. Ah, sube. Y tener cuidado con la vida que me sobra. Oh, excelente. Entonces, contraatacar significa... Mareo temporal. Excelente. Y... Atacar rápidos. Ok. Muere. Muere. Ay, chihuahuas. Me di mal. Ah. Ataca. ¿Qué onda? Ah, sube. Vamos. Vamos, héroe del tiempo. Bueno. Pequeño novato del tiempo. Pequeño novato del tiempo. Un poco de vida. Pum. 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 Ok. Furia, 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 furia. Ah, sube, stia. Que se me pegue ahí. Ah. No. No. Se va a matar. Uf. Vamos. Que tengo que vencer, maldito bicho. Bueno, un gigante, pues. Pero... Ah. Vamos. Ah. Me mató. Chale. Eh, divertido. Es entretenido más que nada, la verdad. Ok. A ver. Me mató. Ok. Bueno, supongo que otra vez. Ay, Dios. Aquí vamos de nuevo. Vamos. Perfecto. Lo ataco, lo ataco, lo ataco. Vamos. Ahora que ya recuerdo bien. Qué justo. Ajá. Otra vez. Qué justo. Qué justo. Ok. Con mucho cuidado Tengo que continuar Ok Ay casi Vamos Tertura dos cabezas con picos Morit Vamos Iba tan bien con el jefe Chale Vamos a subir Vamos a subir Ok Jefe Ahora si te voy a dar gigante Vas a morir como nunca antes No Que onda Si si le piqué Ok Solo fue una mala Jugada Jugada Vamos Vamos Umba Perfecto Un poco de vida Eso es que ¿Cómo lo hago para contraatacar? No lo entendí Ok Ya casi Vamos 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 Ok Ya casi no necesito No sé al cual que hice Vamos Ok Te avisa cómo va a atacar Así que pues Es justo este juego Perfecto Uno más, uno más Vamos Ya tres cuartos de vida Lo hemos quitado No Arriba Vamos, vamos, vamos Ya casi Se ve que un cachito de vida Un cachito no más Tanto que ya ni lo veo Éxito ¿Y este qué hace? Ok, este está casi Ok Ah, chido, bestia No No Ok, ya me mató Ok Luchador Hechicero Arquero Y coliseo Ok A ver Espada de archimaga Puede dar más daño A los jefes Timón de la archimaga Puede tener más oportunidades De contraatacar Recuperar la salud Se ataca a los monstruos Este No está Bueno Eso ha sido todo En lo de mientras Así que en otro video Así Me avisan ¿A quién no le gusta eso? Bueno Eso ha sido todo Bye, bye Bye